¿Es verdad que ya no van a salir más shesho mascotas y que salen puros tazos en las bolsitas de bola sorpresa? Pues vamos a averiguarlo el día de hoy y por cierto, estamos de regreso banda Y pues ya escucharon, estamos de regreso, me da mucho gusto, ya tenía muchísimo Que no habríamos bola sorpresa prácticamente como 3 semanas Bueno tampoco es muchísimo pero si ya es un poco de tiempo ¿Cuánto tiempo me fui? Pero le habíamos estado dando duro, ahorita explotó de hecho el canal con la promoción de Bob Esponja Lo de la cajita feliz le fue bastante bien, por ahí hicimos un top Hicimos cacerías que también les gustaron mucho Muchísimas gracias a toda la gente que sigue apoyando las cacerías Como les he dicho creo que son los videos que más disfruto Ya que contienen mucha pues adrenalina de esas que nos gusta a los coleccionistas De no saber que te vas a encontrar, de regatear De que de repente se te arma, no se te arma el business Y de todas formas hoy regresamos con bola sorpresa porque me lo estuvieron pidiendo Vámonos rápido, vamos a abrir nuestros bolas Después las bolsitas que vengan dentro Ojalá que no nos salgan puros tazos realmente Creo que es cierta esa teoría de que ya se va a acabar la promoción Me emociona pero me asusta porque todavía nos faltan algunos coleccionables Tengo miedo güey Pero pues vamos a darle de una vez Y pues nuestras palabras ya tenía mucho que no las decíamos Pues vámonos Ricky Ya extrañaba poner el plato Creo que este plato se va a volver icónico Un día lo vamos a rifar en el canal Pero bueno continuemos ¿Qué carajo? Y pues no vamos a hacerla mucho de emoción De hecho quiero irme rapidito con estos bolas sorpresa Para poder abrir lo que traen dentro Y miren justamente empezamos con Shoshua Mascota Nada por aquí, nada por allá De hecho ya están un poco pues no duros Pero si ya se ve que ya tienen bastante tiempecito en los oxos Estos bolas sorpresa Porque no han salido nuevos Los lotes siguen siendo los mismos de la última vez Y de hecho Ah miren un culgante Bueno Culgante Y Shoshua Mascota Y Cap Pero eso me asusta porque ya tenemos todos los culgantes Pero ojalá que sea el gato de Alicia La verdad es que ese gato Como ustedes saben Es mi favorito de todos los culgantes Y por acá tenemos Otro capsito Los toco rápido Para ver si no hay nada más Como vieron nada más traigo 5 el día de hoy La verdad es que creo que Con tantos repetidos que ya tenemos No me quise arriesgar tanto Y ahorita les tengo Miren otro cap Aquí tenemos otro cap Les tengo una sorpresa Una sorpresa muy chida Sorpresa Pero a ver vamos a abrir el quinto Ya para irnos rápido Y tenemos Pues así el día de hoy No nos salió Shoshua Mascota Creo que estamos comprobando eso De que no nos salen Shoshua Mascotas ya Y pues no sé Me asusta porque les digo Me faltan por ahí 3 o 4 Pero pues tenemos al menos caps Nos falta un cap para completar la colección Y de culgantes ya es imposible Que nos salga uno nuevo Pues nada vamos a limpiar Y regresamos a abrirlos Y obviamente vamos a darle pie A muestra tu colección Pues venga como vieron Ya hay formato nuevo Ojalá que les haya gustado Vamos Muestra tu colección Mándame tu foto por Instagram O vuélvete miembro del canal Para tener una mención especial En esta sección Misión cumplida Muy bien muchachos Es todo Vamos a casa Pues listo amigos Ya estamos de este lado Y yo sé que se están preguntando Papi Toys ¿Por qué tienes toda tu colección De xoxo mascotas aquí? Si evidentemente Hoy no vas a poder tener Ey, 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 ey No voy a poder tener Una figura nueva en la colección Pues eso creen ustedes Pero les tengo una sorpresa Justamente Pero primero vamos a abrir Nuestros empaques Y después les digo la sorpresa Pues ya saben Nos falta un cap Nada más para completar Esa colección Y de culgantes Ya los tenemos todos Entonces yo creo que empezamos Vamos a empezar con los caps A ver vamos a empezar De derecha a izquierda Que es muy poco probable Que nos salga Pero miren aquí ya nos salió Uno circular Pero no hay que perder la fe Tuve fe A ver vámonos rápido Vámonos rápido Y tenemos Acá Este es Nah Nos falta una casita Entonces desde que le vemos La forma Ya podemos saber cuáles son No son los que nos faltan Y a ver vamos a abrir Este de acá Es este Parece que es una casita Porque no se le sienten Los bordes Este es casita Pero no Ya vi cuál es De hecho este nos faltaba Este fue el penúltimo De la colección O sea prácticamente nos falta El loco por ti Entonces seguimos en busca De ti loco por ti Yo no te tengo miedo Y puede que este sea Todavía nos queda un chance Y tenemos De hecho este fue de los primeros Que nos salieron Que está cool Ya tenía mucho que no abriamos Entonces abrirlo Se sigue sintiendo igual de cool Pero obviamente se siente Siempre más chido Al menos en mi opinión Que te salga una Shoshomascota Siempre abrir una bolsita De X-Toy O Shoshomascota La verdad es que creo que es Más cool que unos caps O todavía un colgante Creo que también muy chido Vamos a ver Ojalá que aquí me salga el gato Por favor el de Alicia Yo quiero tener 10 gatos de Alicia No me importa Si tengo unos para usarlos ahorita Otros para usarlos Cuando pasen 20 años Y decirle a mis hijos Miren esta promoción Estaba bien chida Y miren justamente ¡Vaya! ¿Quién lo diría? Eso fue muy fácil Predecimos esto Y nos acaba de salir Un gato de Alicia Que dice Toy locote No, no Toy loco nada más Creo que Eso es lo chido Nosotros nos han salido Varias predicciones Aquí en el canal No olvides suscribirte Si aún no lo haces Para unirte a la comunidad Papi Toys Y activar la campana De notificaciones Dando click en la campanita Y después en todos Así recibirás una alerta Cada que tengamos Un video nuevo Dicho esto Continuemos Nada mal Nada mal Una predicción Más al canal Pero pues creo Que lo que están Ustedes esperando Y vieron en la portada Del video Es justamente Un Next Toy Que de hecho Desde el principio De este Pues de esta serie Que hicimos Se volvió icónico Ya que íbamos En busca de él Yo dije que era De mis favoritos No se me hacía De hecho quiero agradecerle Ahí al buen Mau McFly Muchísimas gracias Al buen Mau Y también al buen Xolotl Porque sin ellos No hubiera sido posible Lo que les voy a enseñar El día de hoy Porque tenemos A nada más Y nada menos Que ¿Por qué canté Un tema de Star Wars? No sé ¿Qué? Pero tenemos En nuestras manos La xoxo mascota Del esqueleto De conejo Y puedo decirles Que es bellísima Literal Porque esta figura La habíamos estado buscando No se nos hacía Quiero contarles Una historia muy triste Porque justamente Acompáñenme a ver Esta triste historia Nos vimos en Rock Show El buen Mau McFly Y yo Me cambió la figura Y después de eso La perdí O sea literalmente No sé dónde la dejé La estuve buscando Como loco Todo ese día Al siguiente Todavía volví a buscar En los mismos lugares Dije por allá de estar No la encontraba Me volví loco Y después me resigné Y dije no puede ser Ya tenía la figura Ya no pude grabarla Y después volví a quedar En otra ocasión Ahora sí por este Estoy de nuevo Y pues al fin No lo perdí Aquí está en mis manos Y seguramente El otro debe estar Por ahí Es lo peor Que yo estoy seguro Que no se me cayó En la calle Entonces no sé Si está en un pantalón Reviséles juro Que cada rincón De mi casa Y otra noticia Me voy a mudar Ya voy a independizar Me voy en un departamento Y vamos a poder hacer Ahí unos en vivos Y yo creo que aprovechando Se viene el video De toda la colección De papitois Y llegando a los 100 mil Suscriptores Vamos a sacar ese videito Para que estén atentos Dejen sus likes Compartan el canal Con todo mundo Hemos estado subiendo Increíblemente Como siempre les digo ¿De qué estamos hablando? Ah Pero estamos dejando De lado al buen conejito Vamos a revisarlo a fondo La neta es que Me encanta el diseño Que tiene Creo que es de los mejores Diseños de toda la colección Hablando del diseño Como tal Porque en cuanto a colores Creo que si hay otros Que manejan mejores colores Negro con blanco Tampoco es una combinación Que digamos Wow que innovador Pero la verdad es que Por ejemplo aquí Los dos huesitos Que tienen las orejas Es algo que ningún Otro X-Toy tiene Acaso este por ejemplo Que tiene una manchita café Estos que tienen Algunas combinaciones Pero como tal Este conejito Que tenga un diseño Distinto al de los demás En las orejas Creo que se me hace Bastante acertado Y por cierto Muchos me estuvieron Preguntando papitois A qué le hace referencia Esta figura Porque todos Como sabemos Le hacen referencia A algo Tengo dos teorías Y están un poco locas Pero vamos a escucharlas Primer teoría Creo que le hace referencia A los juguetes De Kose Que para quien no los conozca Son Art Toys Que de hecho Son muy famosos De un artista Justamente Que pues tiene Tiene el pseudónimo De Kose Y la verdad Es que sus artes Están bien chidos Y tiene un diseño Bastante peculiar Muy chido Yo creo que por eso Mismo ha pegado Porque es muy característico De él Todo lo que hace Y les digo Esa es la primer referencia Que yo encuentro La segunda Y que justamente Tampoco pueden tacharme De loco Porque puede que tenga razón Es a nada más Y nada menos Que el mismísimo Conejo malo ¿Qué? Así es van a estar diciendo ¿Por qué de Bad Bunny? ¿Por qué tendría referencia De Bad Bunny? Esta figura Pues les voy a mostrar El logo Que utiliza Por ejemplo La colaboración De Adidas Con Bad Bunny Y es nada más Y nada menos Que justamente Un conejito Muy parecido a este Entonces ustedes Díganme Si no le podría Estar haciendo referencia Se ven muy Similares A lo mejor por ahí Alguno de los trabajadores De Foster Bros De los diseñadores Es fan de Bad Bunny Y dijo Vamos a meterlo de una No lo sé Ellos nos pueden sacar De la duda Pero no les he preguntado Igual ahí les pregunto Investigamos por ahí Les traigo la información En otro videito Pero Pues creo que No importa El diseño está magnífico Sea a quien sea Que le haga referencia Aquí está Nuestro Siguiente X Toys De la colección Y pues ya con él Ya tendríamos Tres Seis Nueve Doce Y trece O sea prácticamente Estamos a dos X Toys De terminar esta colección Así como le hice Con el Crystal Que también Muchísimas gracias A las personas Que me hicieron llegar Ese impostor Crystal También ya lo esperaba Con muchas ganas Y pues se viene Videito de colección completa Así nuestra colección Hasta el momento Seguramente vamos a hacer un video De toda la colección Cuando la tengamos Pero de momento Nos quedamos a dos X Toys Y un Cap Dejen en los comentarios Si ustedes pudieron Completar la suya Cómo va su colección Si es que no la han completado Y ya saben que por ahí También pueden armar Ustedes los cambios Me gusta eso Me gusta eso Que en los comentarios También se armen Los cambiecillos O la venta De los Shoshomascotas En el grupo de Facebook Únanse Y pues yo fui Papi Toys Muchísimas gracias Shoshomascotas Volvió en forma de fichas Y vamos a teorizar De la siguiente promoción Próximamente Buenas vibras Y muchos monos Falta agarrar el conejo Bye Subtitulado por Jnkoil